Son hermosos ruidos que salen de la hacienda Acabiertan a la gente y les mueven los pies Baterías, marchantes, guitarras afiladas Voces es épicas que cantan de política No te asustes, es mejor que te toquen Hoy ya no has llegado a tu trabajo No atiendas el mensaje, atiende los goces Vestimos lejos a veces pero sabemos volar Ves como rock, 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 una música pura Me tengo transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo La gente copiando como todos los demás Elvis, sacúdete en tu crista Now we are Sudamerican Rockers Musos, rockers Sudamerican No nos acomplezcan revolver los sentidos Mientras juegan a gringo y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Para que el flor de amor es asunto de niña Gritar y patear es aprovechar Este es un negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robar queda un mejor funcionar Refleje, sacúdete en tu crista We are Sudamerican Rockers Musos, rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers Musos, rockers Sudamerican Musos, rockers Sudamerican Musos, rockers Soliciendo Musos, rockers sin ninguna vergüenza Sudamerican Rocker Tú soy Rocker Sudamerican We are Sudamerican Rocker Tú soy Rocker Sudamerican Rocker Sudamerican Rocker Sudamerican Rocker Sudamerican Rocker Sudamerican